Muy bien, estamos de vuelta otra vez acá en las cartas de Circo Beat y ahora para hablar un poco de rabia en la ciudad de Cochabamba estamos con Gilmar Bermúdez de Culturas Opuestas con César Olguinte, Zavans, Belén Kisbert de KBC y Mari González, Red Young, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación yo soy Gilmar Bermúdez, más conocido como Helen del Amigo Tentual ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, agradecido por la invitación yo soy César de Zavans, también un icono del rap, Cochabamba Bueno, yo soy Belén, un de KBC y por eso soy un icono de grab Buenas tardes, mi nombre es Mario González hago rating y me pertenece a una comunidad de todo el mundo llamado Rimbón Chicos, gracias por estar con nosotros, Belén, bienvenidos y pues las cartas de Circo Beat siempre van a estar abiertas para ustedes nos gustaría que nos comenten de qué se trata esto de... para las personas que están al otro lado de sus sectores de qué se trata esto de la cultura rap, del movimiento rap byano 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 Gracias por ver el video.